Y después del cine como viene siendo habitual cada miércoles, está con nosotros Cielo Cardona para hablarnos de agua, como siempre, Cielo. Como siempre, pero esta vez más que agua hablamos de barcos, de barcos y sobre todo de una fundación muy importante como es la Fundación Titanic. En el programa anterior nos hiciste el favor, Isabel, de emitir una entrevista que habíamos hecho el año anterior a Jesús Ferreiro sobre la maqueta del Titanic, pero en esta ocasión lo tenemos aquí para que nos cuente lo que acaba de ocurrir en Granada el viernes anterior presentando ya la maqueta del Titanic en el Parque de las Ciencias. Hola, Cielo, buenas tardes, Isabel. Realmente gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, lo que acaba de ocurrir en Granada es un poco lo que estaba previsto hace bastante tiempo, porque nosotros estamos reconstruyendo el Titanic ahora de la forma que se hacen desde siempre los barcos normales. Primero se hace el casco en los astilleros, después se hace la botadura y se lleva lo que se llama un muelle de armamento, que es donde se arma el barco. Entonces, hemos hecho el casco en la Costa Brava, en los astilleros, hemos hecho la botadura y ya hemos trasladado el casco al muelle de armamento, que es donde ahora mismo están trabajando para dejarlo así como estamos viendo en la figura. Este que vemos es Enric Calvo, que es el jefe de los maquetistas, de los constructores del barco. Ahí estamos en la rueda de prensa en Granada, sí, en el Parque de las Ciencias. Vemos al alcalde de la ciudad, a la delegada del gobierno, al decano de la universidad, al director del Parque de las Ciencias y, bueno, a todas las autoridades y al público. Y también hemos visto a Cielo, que también estaba ahí, el repúblico. Y ahí estamos mostrando un poco lo que es la primera fase de la exposición que va a tratar sobre la construcción del barco. Vamos a ir explicando y comparando cómo se hacían los barcos hace 104 años y cómo se hacen ahora. Bueno, ahí estamos a la entrada. Yo estoy ahí con los que mandan en Granada. Está el director de... Y aquí estamos en el estudio en Santander. Estaba, bueno, presente el director del Parque de las Ciencias de Granada, la presidenta del gobierno andaluz, Sandra García, y también el alcalde de Granada, don José Torres Hurtado. Bueno, Jesús, hemos hablado en varias ocasiones en este programa sobre la maqueta del Titanic. Pero las personas que no lo han visto y como este programa se sigue a través de Internet, me gustaría que digas, primeramente, ¿cuándo se inaugura esta exposición en el Parque de las Ciencias de Granada? ¿Qué más va a poder ver la gente en esta exposición que empieza la gira mundial en 2016, en enero de 2016? A parte del barco, de la maqueta del barco, ¿qué más puede ver? Bien, la exposición se inaugura el día 28, que es el día de Andalucía. Y entonces, como es en el Parque de las Ciencias en Granada, y Granada todavía pertenece a Andalucía, vamos a celebrar el día 28 en el Parque de las Ciencias. Lo que se va a ver, lo que se va a ver es una cosa que no se ha hecho nunca en la historia, que es el público va a poder ver cada día cómo se hace un barco y cómo se hace una exposición. Porque vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ir. Ahora lo que se inaugura el día 28 es la primera fase de las cinco fases de que consta la exposición. Entonces, lo que van a ver, lo que decía antes, es cómo se hace un barco. La exposición ahora, en esta primera fase, la verdad es que está muy bonita, me beneficia la pena verla, pero se va a ir agrandando con partes del barco, pero ya no a escala como la maqueta, sino a tamaño real. Vamos a hacer unas partes del barco a tamaño real y te veo con cara, Isabel, de preguntarme algo. Por lo tanto, venga, adelante. Sí, porque estamos hablando de las partes del barco y se ha comenzado con la cabina y la bodega. ¿Por qué? Porque son las que mayor esfuerzo necesitan. ¿Cuántos, perdóname? Sí, una de las partes importantes, pero lo que vamos a hacer, Isabel, es varias partes del barco. Por ejemplo, esas bodegas, la cabina Marconi, el puente de mando, un camarote de primera clase, uno de tercera para que el público pueda comparar. Dentro de la bodega, de la parte que va a ir a tamaño real, donde iban los automóviles, irá el coche del Titanic, un Bruce de 1900, un Bruce de 1909, y también luego va a ir donde iban las obras de arte, va a ir el cuadro que nació en Santander de Enrique Gran, que se llama El sueño del Titanic. Por cierto, hay que agradecer a la Fundación Enrique Gran, cuya presidenta tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí, pero como es muy responsable. Pero como está preparando otra exposición, pues no ha podido estar aquí. Exactamente. Begoña Merino Gran, presidenta de la Fundación Enrique Gran, que ha estado con nosotros en Granada, organizándolo todo, atendiéndonos finamente. Begoña, desde aquí un saludo muy especial para ti. Y quedas emplazada para venir a este programa y contarnos lo que hace El sueño del Titanic en esta exposición y la Fundación Enrique Gran. Jesús, estás agotadísimo, lo sé. No, 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 yo no estoy agotado, no, 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 tú estás, yo no. Yo sí, bueno, yo sí me cansé muchísimo. Isabel, tampoco. Porque además no estamos acostumbrados a estas batallas. Y siempre estás inventando cosas, siempre estás innovando con este tema del Titanic, porque mucha gente se pregunta, ¿y para qué tanto mostrar el Titanic cuando esta es una tragedia, o fue una tragedia? Pero es que tú le has dado la vuelta y a través de estas exposiciones sueles ayudar a diferentes causas. ¿Cuáles son estas causas? Claro, claro, casi todo, mira, casi todo lo que hacemos los seres humanos en esta vida debería de estar pensando en ayudar a los demás en algo. Quiero decir, no deberíamos de hacer nada sin que tenga alguna motivación para beneficiar a alguien, sobre todo a alguien que lo necesite. Bien, nosotros estamos haciendo con esta exposición y con esta fundación varias causas, yo creo que muy positivas. Primero, concienciar a la gente en los valores humanos. En los valores humanos que, por desgracia, cada vez tienen menos valor y que, por ejemplo, en 1900 eran unos valores que cotizaban al alza, la caballerosidad, la honradez, la dedicación a las demás personas, la bondad. Tener palabra, ¿no? Tener palabra. Y ahora esos valores casi no cotizan, es más, casi está de moda ir a la cárcel porque ha robado, porque ha estafado, salen los telediarios como si fuesen auténticas estrellas y hay que luchar contra eso. El que va a la cárcel es un chorizo y un ladrón y hay que decirle eso y no sacarlos como, bueno, pues van a la cárcel, qué bien, han entrado a la cárcel, salen de la cárcel, entran, pues no, eso no está bien. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Primero, luchar para que esos valores vuelvan a estar de moda y para también luchar contra la contaminación, para que la gente se conciencie de que la mar hay que cuidarla, hay que cuidar el medio ambiente, porque el mundo que vamos a dejar a los que vienen detrás es que está cada vez peor. Hemos recogido un mundo limpio y sano y estamos dejándoles un mundo casi contaminado. Por lo tanto, también luchamos contra eso. Económicamente también luchamos, estamos colaborando con las federaciones de deporte adaptado para colaborar económicamente para ayudar a los niños discapacitados para que aprendan a nadar. La natación para los niños discapacitados es muy importante, porque cuando se meten en una piscina, se sienten en el agua, se sienten casi normales como los demás. Y eso es fantástico, el ver a niños que aprenden a nadar gracias a nuestra ayuda. Bueno, pues hay que hacer cosas de estas. Y estos son uno de los temas, pero siempre estamos intentando ayudar en lo que modestamente podemos a los que lo necesitan. En realidad, esta fundación está hecha para ayudar a todo lo que podamos. Yo he hecho en la vida, pues desde la radio, los 25 años de radio, muchos de ellos en la cadena COPE, no hacíamos otra cosa que ayudar a la gente, ayudar a la gente de la mar que lo necesita. Fíjate, repartimos, en los 25 años que tuve el programa, dábamos a cada niño huérfano de la mar un millón de pesetas, de las antiguas pesetas. Repartimos casi mil millones de pesetas de los oyentes, o sea, nosotros recaudábamos, abríamos una cuenta y la gente ingresaba y directamente se le daba. Bueno, pues eso es bueno. Si todo el mundo hiciese en su vida cosas para ayudar a los demás, estaríamos todos, todos muchísimo mejor. Y lo pueden hacer. De acuerdo contigo, Jesús. Bueno, para que... Me he ligado mucho, ¿no? Pero bueno... No, 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 para nada. Para nada, Jesús. Para que los telespectadores tomen nota. Esta exposición, la reconstrucción del Titanic o Titanic de Reconstruction, tendrá un buque que ocupa 12 metros de largo, 4.5 metros de ancho y 3 metros de alto, además de lo que ya hemos mencionado. Está contratado en diferentes países ya. Empieza la gira mundial en enero de 2016 y hay solicitudes creo que hasta 2018 o 2019. 2019. 2019. ¿Aún hay algún huequecito para algún país? Porque antes de entrar a este programa me dijiste que Islandia ya se está apuntando también para llevar la maqueta del Titanic. Efectivamente. Entonces... Y Islandia es un país que además a mí me encantará llevar el Titanic allí. Estupendo, Jesús. Entonces, si algún país que todavía no esté en esta lista... Y que nos está escuchando porque se transmite este programa a todo el mundo... ¿A través de Internet? A través de Internet. ¿Qué necesita? Pues necesita que te llamen a ti. Que te llamen a ti y que te digan quiero tener el Titanic en mi país. Y entonces no solo le llevaremos el Titanic, sino que también le llevaremos productos de Cantabria sin olvidarnos del jamón Otero, que además, oye, hicimos la presentación en el Parque de las Ciencias y de lo único que se acuerda la gente cuando salía era del jamón Otero. Dicen, pero ¿esto qué era con jamón? Digo, ¿será posible que hemos hecho la presentación y que todo el mundo sale con el jamón? Bueno, comimos un jamón exquisito, el mejor de San Juan, por supuesto. Y el champán en Ría Belén. Champán en Ría Belén, sí, sí. El champán del Titanic. Que es fantástico. Yo creo que ha sido cerrar con broche de oro, pero... Isabel, no te pierdas la próxima... No, estoy viendo que el lujo del Titanic lo habéis recuperado 104 años después. Efectivamente, efectivamente. Así es. ¿Cuánta gente, Jesús, me queda una pregunta, cuánta gente se encarga de todo ese trabajo de la maqueta? Bueno, pues aproximadamente entre todos los gremios, sobre 21 personas. ¿Y hay alguien que se encargue de la selección de esas personas? Sí, que es el que hemos visto en la imagen antes, que es Enric Calvo, que es el que dirige la construcción del barco. ¿A ese personal se le contrata durante un tiempo determinado? Sí, son contratados para hacer... el iluminador tiene que hacer la iluminación, el carpintero su trabajo, el maquetista, el pintor... Así que son trabajos muy exclusivos y que se tienen que dedicar solamente a la reconstrucción en este caso. Efectivamente, sí, sí, sí. Muy bien, pues recordamos entonces al público, los que puedan acercarse a Granada dentro de 10 días, el día 28 de febrero se abrirá al público esta exposición y se podrá ver in situ, bueno, la construcción de esta maqueta del Titanic y en el año 2016 por todas partes del mundo. Claro. Jesús, adelante, sigue inventando e innovando porque eres un hombre genial y gracias por estar. Pero te voy a decir por qué lo hago, porque mira, cuando me dicen... ¿Tú cuántos años tienes? Yo 30. No, 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 cuando me preguntan a mí, Dios me libre, por Dios, por Dios Isabel, no, 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 por Dios, no, no, a mí, a mí. Yo has visto que no tenía ningún problema en responder, ahí queda. Yo les digo, mira, si uno, la edad de uno es, si mira lo que ha hecho, pues es muy mayor, porque he hecho tantas cosas que me considero ya muy mayor, pero tengo que mirar también los proyectos y como tengo tantos proyectos, ahí me considero joven, por lo tanto, sobre 39 años. Exactamente. Bueno, pues espero que siempre esos proyectos, los primeros en conocerlos, seamos nosotros, este plato. Prometido. ¿Prometido? Prometido. Bueno, cielo, pues muchísimas gracias una semana más. Jesús, lo dicho, te emplazamos a que no va a ser esta la última vez que nos visites. Y yo te voy a pedir un favor a ti. De acuerdo. Mira, yo de verdad que quisiera traer la exposición a Santander, pero no encuentro un local adecuado. Es que no, estáis huérfanos de lugares culturales, de esas dimensiones, preparados, para traer, estaba yo hablando de 1.500 metros cuadrados, es un local ya grande y tal, pero a ver si el alcalde... Ahí tenemos la cámara, Jesús, o sea, que si quieres dirigirte a alguien que nos esté viendo en este momento y lanzar, pues ese mensaje, esa petición. Interés hay, pero no tenemos local, ¿no? Yo, los políticos, los americanos, el presidente norteamericano, cuando le preguntan qué tal va, y en América se dice, los políticos iremos bien, los que gobernamos iremos bien, mientras no nos olvidemos de los que mandan. Los que mandan son los que tienen el dinero. Por lo tanto, aquí, a los que puedan, yo me dirijo a los que puedan, por Santander, que, bueno, pues que hagan un centro cultural para exposiciones itinerantes, para que puedan venir grandes exposiciones, grandes en tamaño y grandes en calidad y grandes en repercusión mediática, porque es lo que esta ciudad tal vez necesita en ese aspecto. Bueno, pues ahí queda dicho. Jesús Ferreiro, Cielo Cardona, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí hoy. Gracias a ti, Isabel. Y nosotros continuamos con este programa de miércoles, les dejamos con unos minutos de publicidad y volvemos con la sección de Nievesurf. Gracias. 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 Gracias.